Amor, una noche sin igual, yo canté para ti, mira Una noche sin igual, yo canté para ti Una bella canción, que olvidé mi soledad Y la luna se miraba, no me pido de cristal En el arrocho reflejabas, una noche sin igual Sonrisas y sufrimos, de amor, tus palabras Tus labios, seros míos, una noche sin igual Sonrisas y sufrimos, de amor, tus palabras Tus labios, seros míos, una noche sin igual Chiquita, una noche sin igual, yo canté para ti Una bella canción, que olvidé mi soledad Y la luna se miraba, no me pido de cristal En el arrocho reflejabas, una noche sin igual Sonrisas y sufrimos, de amor, tus palabras Tus labios, seros míos, una noche sin igual Sonrisas y sufrimos, de amor, tus palabras Tus labios, seros míos, una noche sin igual Arriba los corazones, arriba Arriba los corazones, arriba De una noche sin igual Nos podemos escapar Fuera, arriba, arriba las palmas Amor, si querés llorar, llorar Llora, llora, llora Llora Miguel, pues llora por la mujer traicionera Dice ¿Qué me vale llorar? Si ella no está conmigo Aunque esté en otros brazos Tenía imágenes De que me vale llorar Yo quise vivir una vida distinta esta vez Si tengo que llorar, llorar, llorar y llorar Así Y eso es lo que conseguí Llorar y llorar No más Y tengo que penar, 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 penar y penar Así Y eso es lo que conseguí Llorar y penar No más ¡A ver! ¡Lloro! 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 ¡Me vamos a una pausa chicos! ¡Me vamos a un descanso y luego enseguida! Porque primero vamos a cantar Que me vale llorar, si ella no está conmigo Aunque está en otros brazos, venía en mi ángel Que me vale llorar, yo quisiera venir una víctima distinta esta vez Y tengo que llorar, llorar, llorar y llorar así Y eso es lo que conseguí, llorar y llorar no más Y tengo que penar, penar, penar y penar así Y eso es lo que conseguí, llorar y penar no más Ay amigo, qué triste pasé, me dejó la que tanto adoraba Un papel en el muro dejó, una foto tirada en la cama Donde estaba colgada de un hombre Y sin dudas con él me engañaba Levanté, tan doroso el papel, y leí cuatro, cinco relojes Pero el santo cubrió mi mejilla, y lloré como llorando sofre Y ella me dice, me dejó la foto, para que mis ojos lo vieran de cerca Es un hombre rico, que me da dinero Y yo sin embargo, yo le di pobreza Arriba, 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 arriba Arriba los corazones, arriba Arriba, arriba, arriba Ay amigo Entonces palabra cariño no te diré Qué manera de echarle al olvido Que se acaben la vida infeliz Y beberé las copas de vino Que le dejo a esta vida infeliz Que me paguen con tantas traiciones Que ya van a dar el mundo sin ti Y yo vago en el fondo del vino Y ella dice, le dejo la foto Para que mis ojos no vieran de cerca Es un hombre rico que le da dinero Y que sin embargo yo le di pobreza